Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK y hoy tenemos, como os prometí ayer, otro mazo de NibmyC de 5 colores, de NibmyC renacido pero enviado por un suscriptor, concretamente por Damian Cohen, lo digo en inglés porque creo que es en inglés no creo que sea Damian, porque si no le habría puesto la tilde en la A bueno, el caso es que Damian, o Damian, nos envía un mazo NibmyC de 5 colores de cosecha propia que me ha encantado y me ha dicho, oye tal, como podríamos mejorarlo y he dicho, va perfecto, lo traemos al canal, lo probamos y lo he estado jugando y ayer jugamos el NibmyC de 5 colores más tradicional, que he visto ya por ahí jugar a varios streamers y más popular, y no me gustó, no me gusta mucho ese mazo, no nos fue, de hecho no nos fue nada bien no tuvimos nada, tuvimos malísima suerte, pero porque esas cosas pasan, joder y este me ha gustado muchísimo más, me está funcionando súper bien, es muy divertido ¿qué es lo que lleva? La clave, o sea, la clave, llevas tus cuatro, ¿dónde estamos? Llevas tus, lleva tres, tres NibmyC renacidos, ¿vale? La baraja es de NibmyC renacido, pero con tres es suficiente porque los acabas encontrando ¿y cómo los acabas encontrando? Los acabas encontrando porque llevas cuatro copias de Neoforma que te permite sacrificar una criatura y te buscas una con un coste de mana 1 adicional a la criatura sacrificada así que si sacrificas una criatura de coste 4, con una forma, te buscas el NibmyC renacido y como llevas un porrón de cartas de multicolores, de todos los colores, de todas las combinaciones de colores con el NibmyC te acabas robando un montón de cartas lleva cuatro copias de Druida del Paraíso ¿por qué lleva Druida del Paraíso? Porque da mana de cualquier color y este mazo, o sea, igual que el de ayer, son mazos pentacolores que lógicamente van a tener dificultades de mana por eso también lleva cuatro copias de linterna cromática lleva un trofeo de la asesina porque es una carta Golgari para pillarla con el NibmyC, que además es buena carta un trasgo de Zurtá, lo mismo, es una carta Grul aunque yo creo que la lleva por tener algo barato para luego poder sacrificar con las Nibformas o lo que sea que están aquí algo así de la atención, tiene mucho sentido puedes sacrificar, por ejemplo, el trasgo de Zurtá o un Druida del Paraíso para buscarte un algo así de la detención y exiliar cualquier permanente molesto del oponente llevo una copia random del Ritmo de los Salvajes yo esta sería una de las cartas que quitaría y dirás, oh sí, pero es que cuando la tengo en juego los bichos entran más grandes sí, pero también hay veces que por tener esto en juego no tienes una criatura en juego, claro o sea, esto ocupa el hueco de una criatura que yo creo que podríamos cambiar de hecho, lo que te iba a decir para mejorarlo yo lo que he visto al mazo, tiene salidas un pelín lentas a veces le metería cuatro elfos de Janowar es decir, dejaría las cuatro duñas del Paraíso que son muy importantes porque dan mana de cualquier color y le añadiría cuatro elfos de Janowar que te permiten acelerarte un poquito más para tener las salidas un poquito más explosivas lleva dos rompechizos grull bueno, dos caballos de otoño es que ya digo, lleva muchas criaturas sueltas simplemente para las combinaciones de colores y para tener algo que jugar o sacrificar con mi forma las cuatro linternas cromáticas para tener semana de cualquier color siempre dos magas guardianes de élite que me gusta mucho esta carta esta incluso me parece bastante inteligente y es bastante buena además es una de las cartas que puedes sacrificar para buscarte ese nímite un serafín, lo mismo lo sacrificas, deja dos tokens te buscas el nímite me parece otra buena inclusión, una copia de él un sorín tiene sentido en esta baraja te puedes recuperar criaturas del cementerio incluso el propio nímite del cementerio le da lightning a tus criaturas también lo cual puede ser uno contra ciertos emparejamientos me parece bien este sorín también dos copias de secuestradora encajan a la perfección es una criatura defensiva te permite quitar alguna amenaza del rival ya sea criatura o artefacto y jugarlo tú o sea, es ventaja de cartas en estado puro y además que tiene sentido tiene sinergia con neoforma te permite buscarte el nímite o te permite sacrificar una criatura de coste 3 para buscarte esta secuestradora y quitarte algo en medio Aurelia me parece bien si tienes la Aurelia puede convertir tu mazo en algo bastante agresivo sin parecerlo de repente toma, zas, Aurelia y dices uy, las criaturas que hay en juego más la Aurelia ya son mucha agresión y un portavoz principal de Banifar que tiene sentido en la baraja porque es una baraja de neoforma y al fin y al cabo el portavoz principal de Banifar es una neoforma mala la gente al principio se flipó con esta carta y la estaban vendiendo a 15 o 20 euros al principio cuando salió y yo dije esta carta no es buena no se ha jugado nada cero, cero, malísima ya lo dije yo desde el principio que no era buena bueno una copia de Nicol Bolas quizás este Nicol Bolas se podría quitar también o sea, podrías hacer hueco a los 4 de Fosjanowar quitando un rompechitos grull este Nicol Bolas no le ve mucho sentido es que a ver el Nicol Bolas es bueno y dices sí, sí pero si llevo a 7 de mana le doy la vuelta y gano y tal pero es que es eso es que es una carta una criatura un poco random que llevas ahí porque sí entonces yo quitaría un Nicol Bolas seguramente quitaría un rompechitos grull el ritmo de los salvajes un caballero del otoño y me tiraría 4 de Fosjanowar y ya está y yo con eso la baraja iría bastante bien bueno, de hecho ya va bastante bien pero iría un poquito mejor llevo un Trostani que está bastante bien también llevar este Trostani me ha gustado porque es una criatura que puede dar la vuelta a la partida es buena contra mazos de mass manipulation por ejemplo porque recuperas tus criaturas te lo puedes buscar con la neoforma es la gracia entonces lo veo y luego un porronazo de tierras random y creo que le faltan algunas tierras me comentaba que le faltaban algunas de las tierras que no llevaría exactamente estas si pudiese pero son todas tierras que son raras y una base de mana muy complicada muy delicada vamos a echar unas partidas para probarlo me ha gustado mucho la digo el mazo y a ver que tal se nos da ya digo me ha gustado más que el que jugamos ayer el que jugamos ayer es la versión más mainstream más de control y esta que me forma me ha sorprendido por lo lo diferente que es y aún así sigue siendo bastante bastante potente bastante poderosa así que bueno ya digo lo malo es que llevo una cantidad de raras míticas no es una baraja recomendable para hacerte la primera baraja pero pero es que ya era hora de que trajese al canal el nimicet renacido porque es una carta super super abusiva o sea puedes llegar a robar 10 cartas con ella nunca va a ocurrir vas a robar 2, 3, 4 cartas ayer en el vídeo el vídeo de ayer fue durísimo porque jugamos 3 partidas creo que fueron 3 y no nos salió ni un nimicet no pudimos jugarlo increíble en la primera partida robamos más de 40 cartas hasta que nos salió el primer nimicet esta mano está muy bien sale el oponente siempre da rabia en este formato tenemos que salir de esta tierra para tenerse un turno tierra enderezada es que si no si jugamos esta primero girada esta luego entraría girada también y no podríamos por el duro del paraíso vale una sultai sultai que puede ser dreadhort bueno va a ser dreadhort casi seguro de hecho ya empieza a tirar criaturas al cementerio así que significa eso casi seguro vamos a por el mana verde pagamos 2 guidillas y ya estamos acelerándonos siguiente turno ya podemos jugar omaga guardiana de élite o serafín de la balanza si no nos mata al druida no debería tener forma de matar a esta druida vale porque tiene antimaleficio el trostani va a estar igual si nos quitaron unas cuantas vidas no os preocupéis porque el trostani le va a dar la vuelta a la partida en cuanto a vidas quiero decir vamos a pagar otras 2 guidillas porque o jugamos el serafín o jugamos la maga yo creo que la maga en busca de la quinta tierra que robamos carta y además es un buen blocado aquí ah perfecto ya tenemos todo tenemos 5 manas de hecho sí tenemos 5 colores quiero decir para el nimicel siguiente turno veis es que esta baraja es mucho mejor esta versión enseguida empieza empieza a jugar cosas cosas que pueden ganar la partida madre mía no me esperaba eso él también se ha acelerado claro a ver tenemos la opción de no bloquear y atacar a la anisa 3 y 2 5 bajaríamos no 3 y 3 6 bajaríamos a 10 vidas vamos a arriesgarnos vamos a hacer un ataque a esa anisa no sé si tendríamos que haber bloqueado a ver si juego esta tierra enderezada para no pagar 2 vidas puedo jugar el nimicel tendríamos azul negro rojo verde blanco creo que sí creo que no me equivoco que si te equivocas en este momento alias no está mal no está mal 4 cartas una aguacil de atención una secuestradora trofeo de la asesina y trasgo de zurta de hecho podemos con el aguacil que no sea tierra supongo claro la tierra no pero la secuestradora sí que exhibe la tierra pues no sé si no atacar tendríamos que haber bloqueado el turno anterior tendríamos que haber bloqueado porque ahora nos pega de nuevo tendríamos que haber tendríamos que haber bloqueado este bicho el turno anterior vamos a descartarnos esto da vidas el trasgo de zurta es la peor carta ahora mismo de la mano y la siguiente peor carta de la mano la tierra no la tierra la quiero pues voy a descartarme si era fin de la lanza es muy bueno lo sé pero creo que es todavía mejor lo que tenemos en mano de hecho vamos a jugar la secuestradora y vamos a jugar su tierra creo que poder o sea no estoy 100% seguro de que podamos pero vamos a probar puedes lanzar esa carta no dice lanzar no podríamos jugar la secuestradora tendríamos que haber bloqueado el turno anterior pensé que me iba a rentar más atacar a la nisa pero fue un error y ahora ya este turno la nisa no la bueno sí con esto sí podemos matar porque esto le da más o menos a todas nuestras criaturas y lifelink pone dos tokens con lifelink quiero decir ya me entendéis bueno todo depende de lo que él juegue ahora si juega algún tipo de amenaza con la crisis hidroide podemos porque tampoco es tan grande de hecho se ha girado entero este turno y es solo un 6-6 y la secuestradora o la velocidad de atención la matan vale veamos cómo hacemos esto es que yo creo que tenemos que jugar al trostani yo creo que tenemos que jugar al trostani jugamos tierra girada y a ver nos pega de 6 vamos a intentar matar su nisa es que es es que es la jugada óptima ¿no? en el peor de los casos podríamos chumbloquear con la maga guardiana de élite es que veis este mazo es muy bueno vale hace el chumblock perfecto tenemos bloqueadores de sobra la nisa ya va a subir a 8 como ponga otro bicho volador vamos a ver qué hacemos bueno tenemos el mueval o sea podemos matar sus bloqueadores si juega bloqueadores y tenemos 6 de mana en total ahora mismo si robamos la séptima mejor y tenemos una uniforma vale ojo tenemos una uniforma que le podemos sacar partido de alguna manera ahora veremos si ahora veremos qué hacemos con esta uniforma también podemos matar sus tierras el alguacil no mata la tierra no la puedes exiliar porque no puedes hacer el objetivo pero la secuestradora sí tamillo otro problema más pero creo que vamos a poder lidiar con ello ojo uno de los problemas que me estoy dando cuenta ahora es que ya la nisa no la matamos con la ataca del dióndice bueno atacamos con las dos criaturas voladoras cierto que he dicho comandar la horda del terror vale perfecto no tiene mucha chicha en el cementerio la verdad es que me da igual que tiene un comandar la horda del terror tendría que pagar un montón de vidas para poner criaturas que podemos bloquear y defendernos de ellas fácilmente vale otra tierra más otra tierra más que podemos matar y ahora sí matamos su nisa ojo también podríamos pegarle a él de 10 y ganar la partida quizás no sea tan mala opción pero es que ya hace la definitiva si quiere de de la nisa y la definitiva pone cualquier número de bosques en juego que tenga la heredita y es la intersustible a todas sus tierras vale otra crisis ay dios mío es 5-5 solo o sea poca cosa que hacemos como como solventamos esto vamos a quitarnos ya la crisis de en medio vamos a atacar vamos a es que le matamos casi de un golpe vamos a matar ya a la nisa que me está dando mucha rabia vamos a intentar controlar esta partida de esta manera y a ver que pensemos podemos jugar un caballero de otoño podemos jugar la linterna simplemente para tener todavía más mal en el siguiente turno a ver tenemos buenos bloqueadores lo que pasa es que tiene ya un montón de criaturas vamos a jugar un caballero de otoño 5-4 yo creo que bloquea bien a sus 3-3 vale tenemos 2 criaturas que son con lifelink es decir él no nos puede matar atacando pero nosotros pegamos de 10 en 10 ahora volando así que ojo al adamillo que puede ayudar a recuperar algo del cementerio pero llegamos a por él o sea llegamos a pues llegamos a por él quiero decir a por sus vidas pegamos en 2 ataques o 3 ataques le matamos podemos sacrificar la aguacida de atención con la uniforma y buscarnos otra maga de la guardia otra maga o guardiana de la elite seguramente lo cagamos porque él recupera el acrisis de la lide pero vuelve como 0-0 porque no ha pagado nada por ella cuando vuelve a jugar así que no nos importa vale ha acertado ha acertado con el comandar la horda de terror pero ahí no va a ser suficiente tenemos la partida bastante controlada de hecho si paga muchas vidas le podemos matar prácticamente de un ataque vaya partidaza al final va a quedar un video de una sola partida pero va a quedar una partida muy interesante la tamillo la tamillo es buenísima me pareció al principio la verdad es que fue una carta que cuando la vi al principio cuando salió el spoiler de la gran chispa dije para la tamilla esta no es muy buena y luego uff estas son las mejores cartas del formato una secuestradora pero no puede jugar si nos quita el nemicet no puede jugarlo pero nosotros si que vamos a poder volver a jugarlo porque vamos a matar a su secuestradora nos quita la maga que si la puede jugar creo no tiene mana para ah si claro que es mana de cualquier color perdón no he dicho nada no he dicho nada no se porque no nos ha quitado el nemicet ah y no la juega ah si que esto da el doble de mana no digo nada ah si no tira la misa no da el doble de mana no entiendo muy bien que ha hecho pero desde luego no ha aparecido lo óptimo en absoluto en absoluto ¿sabéis lo que vamos a hacer? vamos a hacer un jugadón vamos a hacer un jugadón vais a ver vais a ver vais a ver que jugadón algo así de la detención o sea sacrificamos nuestro aguacil de detención con la neoforma nos buscamos la segunda secuestradora con la cual secuestramos su secuestradora que nos devuelve nuestro ángel y robamos carta ahí está esa es la jugada jugamos tierra de turno y yo creo que la vamos a atacar y la vamos a matar o le matamos a la tamillo vamos a matar a la tamillo vamos a controlar la mesa controlemos la mesa este turno y ya veremos que hacemos el siguiente vale y ahora podemos también matarle más tierras por ejemplo podemos jugar la verdad es que podemos matarle de tantas maneras le podemos quitar el fuego y al lugar por ejemplo también voy a jugar la secuestradora por si acaso para algo más importante no vamos a jugar la secuestradora que ya hemos quitado claro efectivamente al elfo y a no guard y se lo quitamos podríamos quitar las tierras también y ahora ya la partida está bastante 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 a nuestro favor de hecho podemos hacer jugadas como secuestradora a nuestro propio nimicet y volver a jugarlo vale o cosas por el estilo y ahora él si quiere pagar x vidas para devolver al juego pero tiene que girarse entero casi entero para jugar el comandar la hora del terror y le atacaríamos le mataríamos prácticamente en un ataque de hecho pegamos 10, 13, 14, 19, 23, 27 lo digo porque tenemos 3 removal en mano si deja 3 bloqueadores por ejemplo solo en mesa podemos matarle todos los bloqueadores y ganarle wow encima con plays el vídeo yo digo este mazo me gusta estamos jugando contra un tier 1 que es la red forest ¿cuánto ha pagado? se queda en 7 vale se queda en 7 hay gana vidas por el caminante espesura porque explora un montón de veces cierto es verdad bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada ha subido a 16 aún así son 2 ataques y ya me da igual lo que él haga o sea decir ya me da igual las tierras que juegue o sea me da igual ya me da igual la anisa me da igual la tamillo y atacamos 2 veces y ganamos recupera otra vez el dreadhorn pero ya no tiene nada en el cementerio que recuperar bueno un par de cositas sueltas un par de elfos de anewar y una tamillo sí pero poca cosa el caso es que todos los bloqueos nos favorecen y de hecho vamos a jugar los 3 removal el siguiente turno si hubiese mira tiene 3 de estas 3 tritón cruzaramas que vamos a matarle con el elbocida de tensión y luego le podemos quitar también el caminante espesura que es con lo que gana vidas e incluso nos sobran cartas de removal para matarle alguna tierra de estas o incluso podríamos matarle también la tamillo vale cuando vea que le atacamos a él esperate vamos a hacerlo ya todo es que yo creo que no le matamos pero voy a ver cuantos bloqueadores podemos eliminar y ahora con la mesa más vacía veo más claramente que pasa aquí vale le quito el caminante espesura también lo podríamos quitar en la tierra le voy a quitar el caminante espesura y tiene en total 1, 2, 3, 5 bloqueadores y nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 atacantes 7, 3, 10 nada no llegamos pero vamos le matamos a qué punto dejamos todos los bloqueadores del mundo por si acaso hubiese cualquier tipo de problema y y deberíamos haber ganado ya esta partida sorpréndenos hombre si tiene un removal si tiene un destino de menos 4 menos 4 a todo hombre también se mata todas sus tijeras la verdad no le compensa mucho y sobrevivirá nuestro lindicet así que no le vale no sé qué respuesta puede tener caer en el olvido el caer en el olvido por cierto no mata al lindicet porque caer en el olvido no mata criaturas legendarias y esta es legendaria así que el caer en el olvido tampoco le valía le serviría de mucho eso sí tiene mano infinito la verdad es que estos mazos deberían llevar algún hechizo de X X y tal y ganar la partida a lo mejor lleva alguno y ahora nos hace boom puede ser que lleve el negro el negro como se llama el final negro que destruye a criaturas nos mataría a todos toda la mesa prácticamente bueno toda la mesa esta algo así la está guapo tres criaturas ni más ni menos que ha exiliado sobre todo me ha gustado este mazo me ha gustado mucho enhorabuena por la creación me parece un mazaco divertido bonito original y ojo gana partidas ganas a monorex ganas a tier 1 va a ganar unas vidillas pero bueno ese bicho está este bicho está muerto así que nos da un poco igual sube a 13 pero se ha girado entero para ello esto ha sido demasiado temerario no tendría que haber girado todas las tierras todos los bloqueadores y ataca además es un ataque que no tiene sentido ah vale porque quiere tirar el comandar la horda del terror el siguiente turno pero no va a haber el siguiente turno no va a haber el siguiente turno porque te has girado entero como mola este majo como mola vamos a tener una segunda partida ha sido super larga esta partida lo sé lo siento pero no sé si lo habéis notado o a mí o a mí me parece últimamente en Magica Arena solo se juegan mazos de control todo el rato es que son todo el rato mazos de control no juego ya contra una grull una white winnie una monoroja jamás siempre todo el rato mazos de control está super pesado el formato muy cansino todo me están rayando bastante el formato estándar mucho control demasiado no está no está siendo nada nada interactivo nada divertido bueno ahora si encontramos rival rápidamente os dejo como siempre en la descripción del vídeo el listado completo de la baraja para que lo podáis exportar a Magica Arena y ya digo que yo lo que haría sería rebajar un poquito los costes meterle a esos 4 elfos de Anwar y listo fijaos que está esta misma mano quitas este Nicol Bolas y lo conviertes en un el foie de Anwar y fijaos que salida tendrías tendrías una salida de primer turno en el foie de Anwar segundo turno caballero del otoño para ponerte a recibo tercer turno maga y cuarto turno nimice tendrías un poco todo o mira que segundo turno habríamos tenido ahora con el rompechizo roll veis otra baraja de control ves un pantano ya sabes que es de control doble pantano esto es raro esto que es esto es un mazo random es duro la vida es dura pero a veces el caballero del otoño a veces es bueno no he pinchado yo el juego automáticamente si solo hay un objetivo posible para la vida te lo selecciona él lo digo para que lo sepáis porque si uno siempre tiene la manía de ir a pinchar mira pues casi si habría sido mejor destruir la linterna cromática pero bueno no se puede tener todo en la vida el Nicole Bolas está bien pero que más nos falta que más que color nos falta el negro no tenemos mananero todavía no me había dado cuenta en ese caso voy a robar a ver si localizamos ese mananero para poder jugar el Nicole Bolas o el Nimicet o la que vamos a perder esta partida porque nos falta el mananero llevamos un montón de mananero en este mazo vamos un montón llevamos un montón de todo pero llevamos suficiente mananero como para que ya no se hubiese salido alguno o esa coacción llega tarde es una monoblack control de linterna no es mala esta baraja ya hace unas semanas traje una y nos fue súper bien no sé si ganamos todas las partidas con ella es mucho mejor de lo que parece no sé por qué la gente no la juega más porque realmente es buena aquí llega el mananero pero llega tarde o sea podemos jugar el rompechizos gul y empezar a atacar ya a lo bruto pero puede tener algún removal masivo así que vamos a atacar primero nuestro mazo no es agresivo entonces vamos a jugar la limpiena cromática vamos a ser un poquito más pausados porque puede tener algún efecto tendríamos que jugar tierra pero lo quiero decir puede tener un ritual de lo yin bueno casi seguro que lleva reto de lo yin y no quiero que me mate todas las caturas que tenemos en juego que necesidad hay de eso ¿no? ¿vale? 2-2 bien creo que podemos poner él está está en busca de tierras obviamente vamos a atacar primero que bloquee si quiere bloqueará supongo ¿no? por prevenir un poco el daño y vamos con nuestro enemicer a ver cuántas pillamos cuántas series que vamos a pillar yo creo yo creo que 5 5 5 cartas 3 no está mal bueno 3 no miento 2 un neoforma y un rompechizorul pues vaya caca solo 2 cartas pero es que aún así por 5 de mana he puesto un 6-6 vuela en juego y he robado 2 cartas extra la verdad es que solo con eso ya lo has compensado todo lo que sea por encima de 2 ya es muy bueno un ugin no está mal pero el ugin no va a ser suficiente nos destruye el enemicet ¿vale? por tanto te destruimos tu ugin no te preocupes que este mazo será por enemicet y por cosas de este estilo de hecho creo que poner otro vamos a poner otro enemicet en juego ¿va? vamos a poner otro enemicet en juego a ver si nos concede ya al jugar el segundo enemicet toma pum y encima entra con un contador más no, 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 no son 7-7 venga, a ver cuántas salen ahora 3 cartas y las 3 son buenas 2 removal bueno, 3 removal juegue con eso finalizamos turno con el caballero de otoño ahora tenemos que descartar mmm, mmm, mmm juegue todas son buenas hay que tener un rompechizo rule que tenemos 2 pero le podemos destruir la linterna cromática con el caballero de otoño y cualquier permanente otro que juegue con algo acil o trofeo de la asesina de hecho ni juega nada madre mía con esto le podemos quitar la linterna vamos a atacar primero le voy a quitar la linterna cromática con la secuestradora y lo vamos a jugar por los loles ya sabéis es que la secuestradora no solamente es contra criaturas también que exilia artefactos eso mucha gente se olvida de ello es que hay pocos artefactos en el metajuego realmente no se juegan muchos hay un llano podríamos haber hecho 50 cosas distintas pero creo que era la más la más divertida era esta ah bueno esto es porque pierde supongo que ya está diciendo he perdido venga hazme lo que quieras pues descartate de lo que quieras rompe hechizos con prisa atacamos con todo y paliza a una monoblack control de linterna que no es mal mazo no es mal mazo pero hemos salido muy fuertes el no tiene respuesta a nuestros hechizos y lo hemos ganado fácilmente la verdad esa coacción como este mazo es básicamente de criaturas no ha pillado nada guau veis que diferencia la animicet de ayer la tradicional la mainstream la que la gente juega en los streams o tal a mi nunca me funciona me parece siempre mala eso si cuando sale jaja jiji es que buena es la animicet no no es buena cada 10 partidas ganas 3 o 4 y en cambio esta esta me parece mucho más mucho más interesante en todos los sentidos puede ser agresiva hace combos tiene mucha recursividad gracias a la uniforma así que enhorabuena por el mazo que te has montado vale enhorabuena por el mazo que te has montado Damian Cohen porque es una pasada de mazo que os dejo en la descripción del vídeo vale espero que el vídeo os haya gustado yo me he divertido muchísimo grabándolo y jugándolo y probando este mazo y ya digo yo creo que esos cambios irían bien esos elfos de Januar por alguno de los hechizos irían perfectos si te das cuenta al final en esta partida que cartas me quedan manos en jugar precisamente el Nicol Bolas precisamente un rompechizo Rur que son las dos que te digo quitaría un ritmo de los salvajes y el el tasgo de Zurtá también quizás se podría quitar para meter esos elfos de Januar creo eh pero vamos son opiniones mías incluso hasta la portavoz principal Banifar que no me gusta demasiado bueno como decía espero que el vídeo os haya gustado mucho a mi me ha encantado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego